¿Cómo están? Muy buenas noches. Oiga, pues ahí está el ambiente en Jerez Zacatecas en este jueves santo. Por allá enfrente tenemos a Banda La Noria tocando en la esquina de la Antigua. Y los primeros caballerangos que se dejan ver por aquí, por el centro de Jerez Zacatecas. Ahí los ven ustedes aquí enfrente, son poquitos, pero ahí están calentando los animales para que no les vayan a fallar este sábado. Y acá al fondo, bueno, el niño y su banda conquistadora sigue complaciendo el cliente. Y también por acá los de la R se encuentran, miren, esperando el cliente. Así es que, ahí están, miren, los músicos aquí esperando, el cliente esperando, pues el billete, ¿verdad? Salutes a los de la R también, aquí están. Aquí le mandamos un saludo a la familia Rodríguez, a este muchachón del Montecillo que ya nos ofreció un refresquito, ¿eh? Y aquí a ver a dónde nos vamos, ¿eh? Así es que, pues des una vuelta, si le gusta pistear, pues vengas a Jerez Zacatecas estos días, ¿verdad? A pistear con medida y con respeto, nada más. Así están las cosas en Jerez Zacatecas. Mira, ahí poco a poco la gente empieza a salir. Ayer también estuvo, pues poca gente, así como hoy. Pero tiene vida el jardín principal. Nada que ver con otros años, ¿eh? Y lo que se ve, así como se va a ver hoy y mañana, pues así se va a esperar el sábado. Alguno que otro visitante sí hemos visto a lo largo del día, pero muy poquitos, ¿eh? ¿Quién sabe cómo se va a poner el sábado? Pero bueno, aquí vamos a andar compartiéndoles las imágenes de lo que suceda. Continuamos con más música, vámonos. Saludcita, allá están mandando un saludo, se... Por la honoria, pero... Vamos a sacar un poquito. Saludcita, allá están mandando un saludo. Saludcita, allá están mandando un saludo. Saludcita, allá están mandando un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!